Mi amor, papá es mi bebé. Te amo hasta el último de mis días. Por favor, dame fuerza para criar a nuestros hijos, que siempre sabrá que papá era un loco que debió la vida a pleno. Te amo, Mariano, sos, fuiste y será el amor de mi vida. Mi hijito es la luz de mis ojos. Dame fuerza, mi cielo. Esperame allá de muchísimo tiempo que nos vamos a reencontrar. Te amo. Por favor, no me quiero morir. Esta es la historia de Mariano Barbieri, que fue una de las últimas frases que llegó a decir antes de caer tendido en el piso de una heladería tras ser asaltado. Antes, el ingeniero civil había recibido una puñalada en el pecho cuando caminaba por los bosques de Palermo. Un delincente lo atacó para robar el celular y la víctima llegó a cruzar toda la avenida e ingresó mal herido al comercio. La víctima del crimen fue identificado como Mariano Barbieri. Vivía en la localidad bunarense de San Isidro y trabajaba como ingeniero civil. Las cámaras de seguridad del comercio filmaron en el momento en el que Mariano ingresó con una herida en el pecho y le pidió ayuda a los clientes que estaban en el lugar. Pocos segundos después cayó tendido en el piso. Uno de los empleados de la heladería llamó a la ambulancia. Al llegar, las policías se encontraron con la víctima en el piso, con una grave herida en el pecho. Pese a esto, el hombre llegó a contarles que una persona le había robado el teléfono celular y que luego lo hirió con un cuchillo hasta que falleció.